Saludos, he escuchado a algunos escépticos decir que es mi humano quien maneja el canal, y que yo en realidad solo soy un perro al que sientan en un sillón. Es muy propio de ustedes negarles sus éxitos a los de mi clase. ¿Qué podía esperar de la misma gente que quitó a Scooby-Doo del remake de su propio programa en lo que claramente es un caso clásico de exclusión forzada? Dicho esto, hoy tenemos patrocinador. La gente de Ávila Arquitectura, hartos de ver la falta de patrocinio al perrillo, se pusieron la chema y tiraron un buen pull-up selecta de calidad. Y si usted quiere calidad, tiene que hablar con ellos. Con 15 años de experiencia, estos compas lo tienen todo en servicios de arquitectura. Ve esta lista, mae. Diseños, ingenierías, compas, ni los castores le hacen tan buen brete como esta gente. Y ve estas fotos. Olvídese de vivir en un apartamento en un décimo noveno piso y confíe en esta gente. ¿O qué? ¿Se caga? Contáctelos ya para su cotización completamente gratuita al 8338-3795 o búsquelos en sus redes. Solo recuerde hacer su luchante Pet Friendly para jocarle. Y ahora sí, vamos al video. Las panteras. Uno de los animales más reconocibles del mundo. El ser humano sin duda tiene una fascinación por las panteras. Desde una cantidad ridícula de equipos de deportes que nos muestra que eso de ser creativos, los deportistas lo dejan para el campo de juego, hasta agrupaciones políticas con excelente sentido de la moda, pasando por montones de personajes ficticios. Es sin duda un logro monumental para las panteras ser parte tan importante del zeitgeist mundial. Y es aún más impresionante si tomamos en cuenta que las panteras no existen. O sí, pero no como todos creen. Pero para entender esto, tenemos que hablar de la pantera original. Hablamos hoy del jaguar. Los jaguares son felinos. Y sí, son los primeros felinos que tocamos en el canal, pero de ahí, perrillo. Pero bueno, hoy tocó. No se acostumbren. Los felinos son los animales de la familia Felidae, pero esta se divide en dos. Tenemos a la subfamilia Felinae, a esos que son bastante más pura mierda, que suenan así. O así. O hasta así. Y luego está la subfamilia Panterinae, en la que hay dos compillas que llegaron decolados. Y por el otro lado, en el género pantera, tenemos a estas cinco leyendas, que comparten su rugido y el honor de ser unos fucking monstruos. Aquí vemos entonces que pantera no es una especie. Es más bien este grupo super selecto de leyendas. Una pantera negra es cualquiera de estos que haya decidido ser genéticamente super edgy que escucha a Linkin Park naciendo con la condición de melanismo. Básicamente nacen con un incremento de pigmentación oscura. Alguna gente se pone técnica y dice que es un exceso de pigmentación. Pero verse así no es un exceso. Es apenas suficiente, para prometer. Habiendo explicado eso, hablemos de los jaguares. Su nombre científico es Pantera Honka, que viene del latín pantera y significa gato salvaje y del griego links, lince, que no sé cómo carajo se fue deformando hasta hacer honka. Por un lado, aquí me molesta que se le llame gato salvaje lince, porque por más que usted juegue a ser dios y mezcle un gato salvaje con un lince, no va a crear hasta fucking leyenda. Por el otro lado, pantera es más interesante, porque mezcla pan, que quiere decir totalidad, todo y cera. Que viene de cero, que quiere decir bestia salvaje o cazador. Y ahí sí, los cinco panteras son efectivamente 100% bestias cazadoras sin aditivos ni edulcorantes. De los cinco bichotes, el jaguar es el único rey y señor de América, llegando desde México hasta el norte de Argentina. Localmente están extintos en Uruguay y El Salvador. Podría culpar a Bukele porque bien le creo que con esas manchas los confunde con mareros, pero los compas se extinguieron desde antes, y en Uruguay de ahí, no sé, no les gusta la mota quizás. Tiene sentido que el jaguar sea el único gran felino en América, porque estoy seguro que estos bichos le dijeron a los otros cuatro mobs, yo me dejo este continente entero, ustedes dividanse el resto, y si alguno tiene bronca con eso, pues que duerma con un ojo abierto. Digo esto porque pese a que los tigres son más grandes y los leones andan en grupo, no creo que entre las panteras hay un cazador más legendario que el jaguar. Este compa al chile es una pantera, porque todo en él está hecho para matar. Primero que nada, tienen su pelaje, lleno de manchas irregulares que les permite camuflarse a cachete en la jungla. Ve estas fotos, Mob. Si usted no anda espabilado, usted deja de andar muy, muy rápido. Y si tomamos en cuenta que los compas son mayoritariamente nocturnos, y tienen esa capacidad de ser silenciosos que se les conoce a los felinos, los compas son mejores ninjas que Naruto. Y ya los que tienen melanismo es el máximo nivel de ninjas, siendo los animales espirituales de Hattori Hanzo. Lean un poquito sobre el Sengoku Jidai, gente. Era como un anime, pero en la vida real. Ya cuando se engaletan y tienen vista a su presa, los jaguares hacen uso de sus poderosos músculos para alcanzarla. Y poderoso se queda corto. Estos compas pueden saltar casi 6 metros y correr a 80 kilómetros por hora. Si ese madre se le manda a usted, no le da tiempo de gritar me cago en licha antes de irse en la tira. Y además de todo esto, son todo terreno. Más aún que su Jeep Cherokee. Pueden escalar como los leopardos y nadar mejor que los tigres. Efectivamente, mientras los tigres se meten al agua para estar al suave, los jaguares se meten al agua para dejar a otro bicho tieso, tieso. Los compas pueden nadar a 8 kilómetros por hora. Y no suena mucho, pero créame que solo Michael Phelps se va a salvar de esos bichos. Además, son el único felino que tiene la costumbre de sumergirse. Según los estudios más conservadores, parece que los compas pueden aguantar la respiración por hasta 6 minutos. Hay algunos investigadores que han reportado 20 minutos. Pero honestamente, 1 minuto ya son 60 segundos más de lo que me gustaría estar bajo el agua con estos compas. Y aquí, una vez que el jaguar alcanzó a su presa, ya sea en la tierra, en un árbol o en el agua, tienen una de las tácticas más brutales para convertir a un ser vivo en croquetas huiscas. Pese a ser más pequeños que los leones, los jaguares tienen una fuerza de mordida de 1500 PSI. El humano tiene una de 150, así que muérdense. Y hasta se los digo literal, porque ni siquiera se van a hacer daño por suavecitos. Y ellos necesitan esta fuerza porque el compa decidió que él va a usar su mordida para caerle encima la presa y perforarle el cráneo. Mob, un humano hace eso una vez y se gana una serie de Netflix. Los jaguares pegan ese toque todos los días. Es esa ridícula fuerza mandibular y esa táctica la que le permite a los jaguares ser la cosa más peligrosa de América Latina, solo superada por la distribución desigual de la riqueza. No me importa quién usted sea, en Latinoamérica usted es un potencial bocadillo. Los compas tratan el caparazón de una tortuga como usted trata la cáscara de un banano. Comen capibaras, serpientes y no las chiquitillas, no. Mientras nosotros íbamos al cine a asustarnos viendo anaconda, las anacondas se asustan viendo un jaguar. Y por supuesto, caimanes y cocodrilos que no hayan llegado al tamaño Godzilla. Ellos también son parte del menú. Y lo más rajado de todo, es que los jaguares que vemos ahora no son nada comparados con lo que había antes. Efectivamente, debido a los humanos arruinándole la fiesta al mundo entero, los jaguares tuvieron que reducir su tamaño un 20%. Hace miles de años había por acá unos jaguarotes cuya dieta incluía cosas como el milodón, que era básicamente un perezoso de 3 metros. A diferencia de otros grandes gatos, el jaguar, cuando llegaron los humanos, en vez de extinguirse como un puratusa, solo adaptó su dieta y bajó su tamaño. Y aquí sigue. Igual el compa no se enojó mucho porque, aunque le extinguieron a los perezosotes, le trajeron vacas, que, aunque pesan 5 veces más que ellos, igual tienen cráneo. Y eso es lo único que los jaguares ocupan. Así que, damas y caballeros, los jaguares, bestias imponentes que nos recuerdan que, aunque haya personas muy cerradas de mente, no es nada que no resuelva un buen mordisco al cráneo. Llegamos al final del video. Como siempre, demasiadas gracias a los cajones legendarios. La Comedia no es opuesta a la seriedad y, a veces, los temas más controvertidos merecen algo de humor para desmitificarlos. Yo fui Perrillo y ustedes… Ma, tendrán que estar muy locos si creen que alguien vio un grupo de jaguares y vivió suficiente para ponerles algún nombre. Bueno, ¡me fui! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!